Esta noche presentar mi segundo libro y con la compañía de muchos amigos que realmente nos van a acompañar. En la locución va a estar Nino Romero, artistas que realmente han colaborado conmigo desde un primer momento y algo muy bonito que está ocurriendo son la presencia de un hermano que tengo en Mendoza y era imposible de venir. Sin embargo, desafiando al viento sonda que está corriendo en este momento, en Mendoza está esta noche conmigo. Muy contento, muy feliz por llegar a este libro otoño y realmente el apoyo incondicional de mi compañera Esther ha sido quien me ha apuntalado en esto y realmente muy agradecido. Bueno, allí hay poesías que deben de tener por lo mínimo 20 años, pero escribo de los 14. Y realmente he ido juntando todo, recopilando las poesías hasta llegar a esto, que es el segundo. El primero se llama Con gusto a vida. Y bueno, vamos a tratar de colaborar un poco con la cultura realmente, ya que te cuento algo. Voy a ser el primer alumno que va a llevar su trabajo a la escuela primaria donde hizo los primarios. Así que muy contento realmente por todo este logo. Es algo muy bonito en el sentido de que muchas veces, ya cuento con 72 años y nunca es tarde para soñar. Cuando los dos somos viudos y nos casamos, si Dios quiere, en noviembre, y realmente estamos viviendo una vida muy hermosa, muy linda, muy frutífera. Y realmente me llena de orgullo poder decir que muchas veces una pequeña letra puede pintar un pueblo, puede pintar emociones, una serie de cosas que a veces uno no las imagina. Por eso yo le recalco a la juventud principalmente, que nunca bajan la guardia en lo que hacen, porque realmente uno sueña y los sueños tardes o tempranos, cuando uno los sostiene, llegan. Que le deseo lo mejor y que estoy orgullosa de estar al lado de él y de haberlo conocido.